Nos vamos a la República Argentina, dentro de ellas a la provincia de Andrés Ríos. Estamos en contacto, Sergio, querido, con Hugo Retamar. Es dirigente político, presidente de Forja en la provincia de Andrés Ríos. Así también tiene un doble rol, porque es secretario gremial del Sindicato Argentino de Televisión. Hugo, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Gracias por este contacto. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Horacio. Bueno, muchas gracias por la entrevista. No, gracias a vos por responder. Hugo, queríamos hablar del panorama de la República Argentina, porque vos sos un dirigente que tenés proyección no solamente provincial, sino también del orden nacional. Y también encarnás, ¿no es cierto?, la bandera de Forja, que es justamente la formación de jóvenes radicales, aquella vieja formación que se formó en los laudos alfonsinistas, y que hoy acompaña al frente de todos en lo que es la visión, si se quiere, social que tiene la Argentina. A nivel nacional, Gustavo López encabeza, ¿no es cierto?, este movimiento. Hugo, la consulta que te quería dar era, con este tema de las nuevas tecnologías, las redes y las distintas reuniones virtuales que se van dando, hace poco tiempo el 17 se desarrolló uno organizado por tu partido político, que habla sobre la economía argentina, sobre la sociedad en pandemia, y de lo que se viene para el país. Me gustaría profundizar, y me parece muy interesante, en tu doble función entre dirigente gremial y dirigente político, ¿qué están viendo ustedes acerca de esto? Bueno, trataré de ser simple y lo más escueto posible, digo. Sí, es un poco abierta la pregunta que te dice, pero bueno, después... Militamos, yo soy un dirigente sindical y político, un dirigente popular, que apuesta desde mis inicios en la política y en el sindicalismo, a construir un espacio o un frente, más que nada transversal, donde allí converjamos dirigentes del peronismo, del radicalismo, de distintos partidos, que tengan una intención de la construcción de un país realmente federal. Y como ya Néstor lo decía en el 2005, hay que construir un frente transversal, que atravesemos los partidos tradicionales porque están agotados. Y bueno, el frente de todos para nosotros es como una luz, digamos que aparece ahí, y nosotros somos parte del frente de todos, y aparece aplicando políticas más federales, políticas distributivas, políticas de inclusión, y es por eso que estamos enrolados en Forja, ¿no? Bueno, hace un tiempo, de un tiempo a esta parte, hemos iniciado una serie de charlas, un ciclo de charlas que hacemos desde el partido, que hoy lo hacemos a través de las herramientas virtuales que tenemos por la pandemia, ¿no? Y bueno, por Zoom tuvimos una primer charla con el senador nacional, Edgardo Coide. La verdad que tenemos una visión similar de qué es lo que uno añora, y qué es lo que uno desea para nuestro país, para nuestra provincia, ¿no? Y pensando rápidamente, hay que reactivar la producción nacional, local, hay que darle valor al mercado interno, a los productores, que en algún momento el gobierno provincial apostó a la producción local y a instalar los productos regionales entrerrianos en distintos lugares del mundo. Creo que ese es un camino. Como también hay que hablar sin miedo y pensar en un gran plan de obra pública para toda la República Argentina, porque lo que se necesita es trabajo y mano de obra genuina, Horacio. ¿Desde la parte privada o desde la parte pública, Hugo? Porque estoy viendo que todo está haciéndose cargo del Estado y las empresas privadas están fundiendo, quebrando. Los bancos no dan créditos que tendría que la banca privada. Allí tenemos un problema, ¿no? Ahí está. O elige para atender los sectores más populares, sino que también debe haber una política de incentivo o de créditos a tasas muy bajas para que las pymes realmente puedan crecer. Cuando hablo de que hay que apostar a la producción, apostar a generar mano de obra genuina, tiene que ser un mix del Estado con los sectores privados. Digo, tenemos que ir de la mano, porque el crecimiento del país lo tenemos que dar en conjunto. No puede el Estado solo generar siempre soluciones, porque la verdad que los recursos nunca terminan de alcanzar. Hugo, hablando un poco de reactivación económica, fundamentalmente, ¿no? ¿Qué es lo que necesita la Argentina como para empezar a caminar? Como así también el tema del asistencialismo, que está ocupando un lugar preponderante en la visión del gobierno y está perdiendo de vista la clase media, que es la clase social que ha sostenido durante todos estos últimos años la base concreta y cierta de la economía argentina. Estas marchas y contramarchas son las que te producen por ahí algunas dudas y, bueno, no llegás a dilucidar o a comprender hacia dónde se orienta todo esto, ¿no? Bueno, yo la verdad que ahí tengo una mirada, si se quiere, distinta en cuanto a las líneas de crédito o de financiamiento o de productos que se lanzan al mercado con planes para que la sociedad pueda acceder. Digo, en la época, en el gobierno de Néstor y Cristina, no sé si recuerden que hubo varios programas como el plan canje de autos y de electrodomésticos. Perdón, el Procrear el mejor de todos, el canje por ahí hasta ahí. Y el Procrear, digo, hay un montón de programas que incentivaban a que la sociedad se volcara a participar en esos programas porque generaba consumo, movilidad social trascendente, generaba trabajo. Y lo que se hace hoy desde el gobierno de Alberto, los otros días se lanzó un programa para comprar motos, ¿no? Interesante el programa. Hoy es un programa de electrodomésticos. Lo que, de alguna manera, el Estado Nacional apuesta es a que esos productos que se producen y se fabrican en la República Argentina, el ciudadano común pueda acceder en un límite de cuotas que le sea factible poder comprarlo, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, en cuanto al asistencialismo, algo que la oposición le pone mucho acento, digo, primero había que asistir a los sectores más postergados porque fueron los sectores más castigados durante los últimos cuatro años. Ahora, creo que una vez que termine la pandemia, no sé si va a terminar así porque sí la pandemia, digo, ni siquiera con la vacuna, pero creo que hay que ir remodelando los programas de asistencia del Estado para que no se tornen únicamente en un asistencialismo exacto. Aquellos beneficiarios de los programas IFE, de los programas Potenciar, tienen que brindar una contraprestación. De alguna manera tienen que trabajar un par de horas en algún que otro establecimiento, bueno, donde el Estado no lo disponga, ¿no? Hugo, te hago un ping-pong así cortito, vamos y venimos. Estamos de acuerdo en algunos conceptos sobre la ni económica. Yo te digo, estamos de acuerdo ahí. Sí, sí. Soberanía económica. Estamos de acuerdo que tenemos que tener planificación de Estado. Puntos de acuerdo para saber hacia dónde va la Argentina de acá a 30 años. Bueno, eso es un punto muy fundamental. Digo, acá hay que establecer políticas claras, económicas, sociales, culturales, educativas, de salud, de calidad, pero que no duren un periodo, cuatro años. De una política de Estado que dure 10, 15, 20 años, 30, como lo plantea usted. Este el gobierno que esté, porque si no, mañana gobierna usted e implementa un plan económico, cuando me toque gobernar a mí, no me guste, lo cambio. Digo, vivimos permanentemente poniendo a la sociedad en una situación de jaque porque la economía es muy fluctuante. Y hay que cambiar esa forma. Digo, la sociedad necesita un plan económico que perdure por años. Hay que soberanizar el peso, darle el valor al peso argentino, más allá de que está todo dolarizado en el mundo. Pero debemos darle el valor a nuestro propio peso. En esa estamos totalmente de acuerdo. ¿Estamos de acuerdo que tenemos que industrializar la Argentina? Sí, totalmente. Nosotros no somos un país realmente industrializado al estilo Brasil. Somos totalmente, estamos lejísimos de eso. Pero digo, no debe ser el Estado el que siempre genere la mano de obra. Debemos apostar a que la industria realmente nacional y los capitales extranjeros se instalen en la República Argentina con pautas claras, con producción clara y con trabajo genuino, donde se respeten todos los marcos de convenio colectivo. Estamos de acuerdo que tenemos que volver al valor trabajo, el esfuerzo, el mérito, el desarrollo. ¿Estamos de acuerdo? Tenemos que ser realmente un país emergente y construir valores y recuperar valores. Hugo, ¿por qué no nos podemos poner de acuerdo si hablamos de seis conceptos mínimos y no los representantes que tenemos se pueden sentar a la mesa chica? Estamos de acuerdo que al Estado tienen que entrar por exámenes, por capacidad, por idoneidad y no por cupos o por lo que sea. A mí, la verdad, ir a una municipalidad, una provincia, ir a una nación que me atienda el varón, la mujer, el transexual, el bicho, no me importa nada. Me importa que sea idónea para lo que está, a mí por lo menos. Pero digo, el tema de las orgánicas, tanto a nivel provincial y municipales, a nivel nacional, todo lo que hace más o menos entablar un país medianamente normas en funciones de común convivencia. Si nos ponemos de acuerdo con estos puntos, vos y yo, sindicatos, comunicadores, trabajadores, porque en definitiva todo el mundo quiere ver mejor al suyo, al que está al lado mío, yo solo quiero ver mejor a Juan Carlos, a Neto, a Sergio, yo quiero estar mejor para... Digo, ¿qué pasa que hace 30 años que no nos ponemos de acuerdo y no obligamos, porque ya a esta altura es obligar, a nuestra dirigencia política a sentarse e incluso reformar la Constitución para plasmar estos 10 puntos para que nadie los toque? Bueno, yo creo que hay una pequeña visibilidad de lo que por ahí podría empezar a ser un recambio en el país, que es intentar federalizar desde los recursos hasta todo tipo de políticas del Estado Nacional. Yo le voy a creer a cualquier gobierno cuando se digne a sentarse y poner estos 10 puntos que no solamente concordamos vos y yo, concuerda la gran mayoría, pero no lo hacen por otros intereses. Ahí va a tener todos los votos de mi confianza, el gobierno que sea, del color que sea. Hay que trabajarlo, Horacio. Gracias, Hugo. Un abrazo. Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo. Hugo Retamar, entonces, dirigente político, presidente de Forger, la provincia de Entre Ríos, una de las provincias de la República Argentina. Digo, fijate, vos charlas con dirigentes políticos, hablas con dirigentes sindicales, hablas con tu hermano, hablas con los trabajadores, hablas con los empleados... Y planteás 10 puntos y te pones de acuerdo enseguida porque el deseo va para ese lado. Pero a la hora de definirse y sentarse a decir, señores, esto es donde se va, vamos a dar un criterio como cuando vas a invertir a cualquier país hasta Sudáfrica, no sé, cualquier país africano, ni siquiera Sudáfrica. Vas y te dan el plan de inversión hacia dónde va el país y en qué puntos podés invertir y las garantías jurídicas para tal caso. Acá no, todo es, no sé, el vamos viendo. Y eso es lo que realmente duele.